Hola mi gente querida, hoy es viernes y todos saben que te les deseo lo mejor, que disfruten sus fiestas de fin de año en tranquilidad y responsabilidad. Porque se sabe bien, hoy es el tradicional encuentro de la gente de la esquina también, pero todo bien. Solamente recomendarles responsabilidad a la hora de si van a manejar o en sus comportamientos, que no les incluya la realidad ecobólica ni nada que sea original para que no cometan macanadas que van a repetir el día siguiente. Así que esa es la recomendación y a disfrutar de la vida. Los quiero, chao chao.